El ámbito del entretenimiento peruano nunca deja de sorprender. Esta vez, la protagonista es Yajaira Plasencia, quien ha dado mucho de qué hablar. La reconocida salsera y nueva conductora del programa El Sexto Día, ha generado una ola de reacciones tras un incidente en el set de televisión. ¿Pero fue realmente una caída o una estrategia de marketing brillantemente ejecutada? Yajaira Plasencia, alejada de escándalos recientes, se ha mantenido enfocada en su rol ante las cámaras. Sin embargo, un reciente video compartido en sus redes sociales ha hecho que todos se pregunten qué está pasando realmente en el set de El Sexto Día. El debate se inició cuando Yajaira Plasencia publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, en el que inicialmente se ve a una señora cayendo en la calle y en una transición casi mágica. Aparece la cantante en el suelo del set de televisión. Este video, lejos de alarmar, resultó ser una muestra de su buen sentido del humor y una manera de interactuar con su audiencia. En cada caída hay una oportunidad para levantarse y brillar aún más. Ya estamos listos para empezar el programa, escribió en la descripción. La reacción de los internautas no se hizo esperar. Comentarios como, perfecta transición, las caídas son parte de la vida, y me hiciste el día Yaja, llenaron la sección de comentarios.